Dios mío, Roberto, ¿qué estás haciendo? Dime que no es cierto lo que acabo de ver. Por Dios, dime. Rosana, por favor. Señora, don Roberto nada más... ¡Tú cállate, babosa! Exijo una explicación, Roberto. Don Roberto se siente mal porque... Porque... ¡Te dije que te callaras! ¡Resbala! ¡Te amaste, gracia! ¡Te amaste, gracia! ¡Maldita! Tranquila, por favor. ¡Tranquila! ¡Suéltame! ¡Suéltame que voy a acabar con esa búdica! ¡La piruja de guata! Rosana, tú y yo tenemos que hablar. ¿Te entiendes? ¡Claro! Déjanos solos. Déjanos solos, ¿quieres? Bueno, perdóname, no era mi intención. Se lo juro, no era mi intención. No era mi intención. No, no era mi intención. Júramelo. Júramelo por tu Dios. Sí. ¡Suéltame, Roberto! ¡Suéltame! ¡Cállate, cállate! Como siempre, me equivoco. Me equivoco. Entro y te veo en brazos de mi esposo a punto de besarlo. Y tú me juras que no era tu intención. Estaré equivocada. Estoy equivocada, ¿verdad? ¡Dímelo! ¡Yo voy a salvar los dos! ¡Armáncita! ¡Roxana! ¡Roxana! ¡Vente, Laura! ¡Vente! ¡Vente! ¡Lárgate! ¡Tanquila! ¡No, tranquila! ¡No! Gracia. ¡No las vas a bajar!